¡Hola, hola! Bienvenidos amigos de Warm Up y de Canal 108. Estamos súper contentos de estar hoy acá en el Hotel W con estos tremendos invitados. Así que les tengo que decir a ustedes que nos están viendo por nuestras redes sociales que no se despeguen de nuestras redes Instagram, Canal 108.cl, Facebook, Canal 108 y nuestra página web, www.canal108.cl. Estamos muy felices de estar acá en el W Launch para nuestro tercer programa. También quiero agradecer a DJ School que hace posible que tengamos esta transmisión en vivo. Y darle las gracias a Cristóbal Bach por la musicitación de este programa. Muchas gracias, Cristóbal. Un aplauso, por favor, para Cristóbal Bach que nos va a poner la música hoy día. Y bueno, como tercer capítulo, hoy día tenemos pero grandes, grandes invitados. Partimos con Tendencias. Vienen unos invitados de lujo que nos traen, viene parte del elenco de la serie web. Así es. Vienen Juan Francisco Aubele, Tutu Vidaurre, Caro Cox y Cata Silva. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Oye, aparte de eso, en música vamos a tener una artista increíble. Va a hacer un lanzamiento su disco acá con nosotros. Es Asu. Un aplauso para Asu. Un aplauso para Asu. Que va a estar lanzando su disco hoy día. Así es. Y bueno, eso no es todo. La energía femenina está super power hoy día. Y la belleza nunca falta y el talento tampoco. Nunca tiene que faltar. Nunca. Así que tenemos una tremenda invitada. Y ahora, hurra cola. Un aplauso para la Isi. Y bueno, después de la Isi, vamos a tener una parte un poquito más profunda. Un tema que a mí me encanta. ¿A ti te gusta la reencarnación? O sea, ¿tú crees en la reencarnación? No, yo no creo. No. Bueno, exactamente por eso mismo que te traje a mi invitado. Él es psicólogo experto en regresiones. Ah. Así que un aplauso para Matías Galesio. Un aplauso para Matías, por favor. Y cuéntale, a ver, ¿qué más viene? Bueno, tenemos que terminar la noche y para terminar la noche lo tenemos que terminar sabiendo dónde hay que ir en Santiago. Y para eso está Evelyn con los panoramas de Santiago para este fin de semana. Un aplauso para él y con los panoramas de Santiago. ¡Exacto! Y bueno, para terminar esta tremenda noche, como les contamos, se viene ese lanzamiento del disco de esta tremenda quinta. ¡Azu! La van a poder, a todos ustedes que están presentes acá, la van a poder ver en vivo. Así que, ¿qué mejor? Ya saben ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales. No se pierdan, no se conecten porque ya vamos y volvemos con un poquito más. Warm Up, pero espérate, espérate. A todos los que nos están viendo y están cerca, invitémoslos a que se vengan al WB a compartir con nosotros. De todas maneras, están todos invitados y están todos invitados a seguir viéndonos acá en Más. Warm Up, canal 108.cl. Si te gusta la música y quieres ser parte de ella, ven a DJ School, Academia Oficial Pioneer DJ, y comienza a experimentar el arte de trabajar con la música junto a profesionales y tecnología de vanguardia. Conoce nuestra academia, docentes y método de enseñanza únicos en su tipo. Encontrarás cursos de DJ iniciales y profesionales en los formatos digital y vinilo, cursos de producción musical, síntesis, mezcla y masterización. Más info en www.djschool.cl o nuestro Facebook, DJ School Chile. Y bueno, volvemos con el espacio de tendencia. Y la tendencia hoy día es la tendencia web. ¿En serio? Sí, porque esta tendencia web es más rápida que la velocidad de la luz. ¿Te has dado cuenta de eso? Wow, exactamente. O sea, están las redes sociales con los influencers, las blogueras que la están rompiendo. Nosotros, nosotros somos un canal web. Un canal web. Online. Un canal online. Pero además están las series web. Eso es nuevo para mí. Exacto. Y eso es todo un boom ahora. Entonces, para eso, nosotros invitamos a parte del elenco de Divas Web. Ellos son Juan Francisco Ubele. Un aplauso, por favor, para el elenco de Divas Web. Y Caro Cox, adelante, por favor. Por favor, pasen. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Un gusto saludarte. Hola. Vaya pasando, vámonos a como apotengando. Hola. Aquí todos bien. Hola. Listo. Por favor. Aquí vienen los micrófonos. Bueno. Yo les tengo que contar que acá Juan Francisco es el creador de esta serie Divas Web. Él es el guionista y el director ejecutivo, ¿no es así? Así es. Ya, cuéntame. Yo quiero saber todo. ¿De a dónde nace esta idea de esta serie web? Esta idea no nace de mí? No. 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 Para nada. Esto es culpa de la Shlomit. Bueno, primero hay que mandarle un beso grande. Sí, un saludo. Un saludo. Además, ella es una de las protagonistas, tengan entendido. Ella es la protagonista. Esa es la protagonista. Entonces, mandámosle un beso que nos... Un beso grande para la Shlomit. La Shlomit ahora está haciendo una obra de teatro, por eso no pudo estar acá. Quería venir acá. Pero esto es culpa de ella, porque es culpa completamente de ella. De hecho, yo empecé a estudiar actuación tarde, cuando tenía 33 años. Y yo dije, a esta edad, cero posibilidad de... Bueno, yo pensé eso. Yo sé. Después, por suerte que la vida me ha mostrado que es diferente. Pero tomé clases de guiones en una universidad francesa. Eso me acuerdo, sí. Y los tres años que estuve en la escuela de Fernando González, estuve tomando clases de guiones. Complementando. Complementando al mismo tiempo. Bien. Online. Y escribí como cinco películas. Ah, cinco películas. No, menor ya. Y... ¿Y dentro de estas cinco estaba divas? No, no, no. Y la Shlomit, bueno, siempre era muy caro producir películas. Buscar los financiamientos y todo eso. Y la Shlomit me dijo, en esa época... ¿Por qué no? Pero esa época fue hace cuánto? Esa época fue el 2014, 2015. Bien, por favor. Sí, ella me dijo, ¿por qué no escribes una serie web? Y yo decía, ¿escribir serie web qué lata? Oye, pero, ¿súper visionaria de la Shlomit? Súper. ¿Súper visionaria? Una Sagitariana que ve... Se las trae, se las trae. Y ella conectada con sus vidas pasadas. Ah, sí que va a que... Ah, o sea, tiene todo que ver. Por algo hemos terminado todo acá, digamos. Todo acá. Y la Shlomit me dijo, escriba una serie web. Entonces yo escribí diferentes temas, donde ella siempre era o la psicóloga, o la mamá... Siempre está llegando como un papel... Sí, o la enfermera, la doctora, todo eso. Y me decían, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y un día para San Valentín la invité a comer a un restaurante. Y nos empezamos a dar un beso para jugar. ¡Guau! Pero fuertes declaraciones. Espérate, sí, sí, sí. La gente se paró en el restaurante a sacarnos fotos. Ah, se pararon a sacarnos fotos. Espera, acuente que esto no fue. Sí, está claro que era un juego, pero de ahí... Pero fue para el día de los enamorados. Ah, para el día de los enamorados. No, pero es claro que un poco es un penso también. Fue planeado, pues lo conversaron y todo. No, pero lo conversamos en el lugar. Según yo escuché, fue como hagamos esto, a ver qué pasa. Fue un poco así, pero cuando estábamos comiendo la comida. Y ya perfecto, escribíamos que una señora mayor se mete con un hombre más joven. Pero que, ojo, que es una actriz también. O sea, es un rol, es una diva actriz que ya estaba como pasada de moda, por decirlo de alguna manera. Claro, que no tenía trabajo en televisión. Y tenía un profesor de historia. Yo antes de estudiar actuación, estudié historia en la Sorbonne, en París. Tengo un máster en historia griega. Entonces un poco usamos nuestra biografía para crear estos personajes. Y después conocí a la Tutu. Y la Tutu me... Yo le decía a Tutu, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo puedo abordar? Y la Tutu me dijo, ¿por qué no le ponía una señora a este personaje? Obvio. ¡Wow! Sí, parece mucho más potente. Si él tiene su mujer en el fondo. Yo quiero decir que no me acuerdo de esto. Ya. Yo sé que es verdad, pero estábamos saliendo de un curso muy heavy que tomamos de actuación de Susan Batson, de un método que básicamente lloraba y desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde sin parar y como que salí. No conocía a Juan, pero era mi compañero, pero no lo conocía. No habíamos podido llorar. Habíamos actuado la misma teleserie juntos, pero no nos tocaba ninguna... Y nos vimos llorar todas esas horas durante una semana. Y a la salida me dijo, como, oye, estoy escribiendo una serie, no sé qué. Y yo dije, bueno, estas cosas no se concretan nunca, entonces fue como, como acá. Escribirle a una señora a este personaje. Bueno, yo leí a hacer esta idea de, porque va a explicar un poco, Tutu es la señora de este profesor que conoce a Slomit, esta mujer, actriz, que está como ya en decadencia y ahí surge como un romance. Todavía, porque Tutu y el profesor estaban igual y... Estamos casados. Lo que pasa en la primera temporada no... Claro, en la primera temporada, en la primera temporada no pasa el romance con la Slomit. Hablamos una cosa. Dejemos la de aquí, ya contamos... Un poco, sí, ya, ya... Yo quiero saber... Porque todo este tema de la serie web, lo que estamos hablando, está muy en... Es un boom ahora. Es un boom, exactamente. Entonces, Caro, cuéntame tú, ¿qué implica, tú crees que esto tiene algo que ver con que la televisión de repente no le está dando un poco tanta cabida a los actores nacionales porque quizás hay tanta novela internacional, porque antes era la brasileña, pero ahora es brasileña, hay turcas, hay de todo. El mercado está un poco saturado. El mercado para el cine, para el actor chileno se está achicando y por eso estamos encontrando este recurso que en todo caso es como lo que se viene. Claro. Un nicho nuevo. Yo no creo eso porque para mí plantearlo de esa manera es como plantearlo desde la carencia, como... Perfecto. Se plantea como internet, como a los que no tienen cabida en la televisión. No me parece ese lugar. Me parece que es como que va con los tiempos modernos simplemente hoy en día. ¿Y quiero aprovechar oportunidades? Claro, es aprovechar más plataformas y lo que tiene internet es que tiene como... La rapidez. Rapidez. Que no tenés que pasar por 20 ejecutivos para poder hacer lo que querías hacer, ¿o no? Claro, uno para hacer una webserie o una serie en la tele tiene que pasar un montón de... No sé, ir a un canal... Proceso. Quedar a un ejecutivo, claro, un montón de... Por ejemplo, eso mismo. Internet tiene esto que tú, si sabes editar, tienes una cámara y un par de amigos... Lo pensaste, lo hiciste. Y lo hiciste. Listo. Y eso fue lo que dijo la tutu recién, que ella dijo, no, esta cosa nunca se concreta ni todo. Nunca se concreta. Y yo la escribí y la hice. O sea, igual entiendo lo que tú decís porque es cierto. O sea, es cierto que hay... No, pero aparte... Es cierto que hay muy pocas... La tele igual está en baja. Sí, sí, eso es cierto. Ahora lo que la lleva es el tema online. Entonces igual está en baja, pero además pasa esto de que como que pasa... Hay tanto tema internacional de la novena de no sé qué, como tratando de rescatar el tema de la tele. Claro. Que se está perdiendo en todos esos talentos que hay, que se están yendo a las series web, a la onda online, a las redes sociales, a las influencers. Entonces como, claro, una cosa que está pasando como por fuerza mayor, pero al final es porque toda la tendencia va para otro lado. Yo siento, por ejemplo, que, no sé, todos mis amigos, familiares, ya no tienen tele con telecable ni canal nacional. Tienen la tele para Netflix o para YouTube y la aplicación. Y la nueva... Para eso está. Ya no ven tele, ven todo a través del teléfono. La teleserie... Uno ve lo que quiere ver, o sea, uno busca lo que quiere ver y no lo que dispone. Al final. Sí. ¿Sabes qué? La teleserie la ven muy pocas personas en este momento. De hecho, ni siquiera es rentable para los canales hacer una teleserie ahora. No, la pérdida de plata es terrible. Pero y contemos una cosa que es súper importante. ¿Dónde se puede ver Divas Web? Yo sé que es por YouTube, pero contemos el canal. ¿Cómo funciona? Para la gente que no sabe, ¿cómo funciona? ¿A qué hora? ¿Cómo tienen? Cuéntenos. ¿Cuántas veces? Yo tengo que dar la información dura. Información dura. Esto lo hice mil veces en Walkie Talkie también, mil veces. Suscríbete al canal. No, nos pueden ver en Divas Web TV. Sí, ¿no? Así se llama el canal. Suscribirse, por favor. Eso es por YouTube. Es que la serie se da por YouTube. Pronto tenemos un proyecto para... ¿Puedo soplar eso, no? Sí, soplé. Esto es una premisa, así que atentos. Claro. Pronto la vamos a sacar también en Instagram para que esté en IGTV. Al menos yo, a la mía astral, la veo siempre en IGTV. Otra fan de mi astral. Así que me parece una plataforma más fácil. Los capítulos son súper cortitos, duran entre 6 y 8 minutos. Entonces, nada. Y al final cada público tiene su propia plataforma, porque por ejemplo Facebook es un público un poco más adulto. Mi mamá, por ejemplo, no tiene idea de Instagram ni de YouTube. Llega así porque se le aparece nomás, entonces... Sí, hay que decirlo. Yo creo que esta web serie es bonita porque es muy para las mamás también, la abuela. O sea, no solamente, pero también, como están estas grandes actrices, es muy bacán. Vamos a formar un elenco, pero es tremendo. Nos vemos, está Cati Covalesco. Cati Covalesco. Grimanesa. Grimanesa. Grimanesa Jiménez. Grimanesa Jiménez. Santiago Tupper. Santi Tupper. Está la Tutu, la Caro, la Cata. Se van a reír mucho. Y ese es otro gran tema, el tema del público donde va enfocado la serie. Las mamás todavía no saben mucho meterse a YouTube y no saben todavía que para hacer suscribir en YouTube uno tiene que tener un mail primero. No sé, por favor, hagan su mail en YouTube, hagan su mail en Gmail y ahí se meten con ese... Pero oye, Juanfra, mi mamá no está viendo esto porque esto es online. Claro, claro. No, pero ya uno le enseña y aprenden y la disfrutan, sí. Bueno, pero también nos pueden seguir en Instagram, arroba divas web tv. No, o sea, yo encuentro que la iniciativa de Partico en Instagram TV, o sea, yo personalmente creo que Instagram es la red social más potente. O sea, absolutamente, denle cuidado. Público joven, más que nada. Sí, sí. O sea, yo vi como tres o cuatro capítulos y está buena. Y yo quiero saber, ¿y este equipo? Porque son dos amigos también. Se han hecho amigos. En el camino. Eso, nos conocimos haciendo la serie y ahora sí, somos muy amigos. ¿Y es muy desordenado este grupo? Entretenido. Pero responsable, pero responsable. Sí. Ya, ¿quién es la desordenada? La tutu. La tutu, ya. ¿Y quién es la que pone orden cuando hay que ponerla? La caro. La caro. Yo pensé que iba a ser al revés porque trabajando ha sido ordenada, pero corte y yo soy la más desordena y la tutu, la menos. No, mentira. No, no, pero sí ha sido bacán. El Juanfra también fue bonito porque hizo de todo. De todo. Se estresó un montón. Bueno, pero la sacó. El Juanfra fue el que nos unió a todos al final porque no nos conocíamos entre nosotros. Y a la Cata que nos diga en todas las redes sociales. Divas Web TV. Que se suscriban al canal de YouTube y nos busquen en Instagram. Eso es. Entonces yo lo que tengo que decirles es que los felicito. Yo también. Les deseo todo el éxito del mundo. Todo, todo. Gracias. Estamos acá para entregar la información que necesite. Me encantan como grupo, como elenco completo. Felicitaciones. Bueno, pidamos un gran aplauso para Divas. Y un gran aplauso para Divas Web. Exacto. Vamos despidiendo. La gente que está acá, por favor, no se vayan. Pueden aprovechar de ir al bar. Y nosotros nos despedimos de este gran elenco de estas maravillosas mujeres. Y este gran talento guionista, director, productor y más encima amante. Muchas gracias por la invitación también a ustedes. Gracias a ustedes por venir y aceptar nuestra invitación. Bueno, y ya volvemos en unos segunditos más con más Markup de Canal 108 desde aquí, el Hotel W. Nos vemos. Gracias. Gracias. Entonces, que se venga para acá ahora Isidora Urrejola. Un fuerte aplauso para Isidora Urrejola, por favor. Hola. ¿Cómo estáis? Qué rico tenés acá. ¿Micrófono? ¿Ves? Gracias por la invitación. Ah, yo estoy tan contenta porque encuentro que esta mujer no puede ser más carismática a auténtica. Gracias. Oye, sentémonos para ponernos cómodos con la... Sentémonos. Sentémonos. Y si cuéntanos, yo sé que tú ahora estás como alejada un poco de la TV. De la televisión, sí. De las luces. De las luces, no, de las luces, la verdad es que el que no brilla no existe. Tal cual, me encantó. Así que estamos brillantes. De las luces siempre. Sí, sí, estamos brillantes. Siempre shine. Y la verdad es que ahora estoy fuera de televisión porque estaba haciendo un programa en ESPN y bueno, algo sucedió y ya no estoy ahí. Pero siempre dispuesta a que pase. ¿Poderes fácticos? Poderes, jefaturas, ¿no? De acuerdo con uno. En este programa se puede decir la verdad y todo. Así que por favor, si quiere, acuse nomás. No, la verdad es que mi jefa no sé si me quería mucho y me echó nomás. Y está bien. Listo. Cosas que pasan. La chula jefa. Un saludo para ella. Mucho amor. Bueno, pero ahora está este tremendo talento y belleza disponible y que además es mamá. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque ¿cuánto tiene miel? Miel. Miel tiene tres años. Maravillosa ella. Pero qué lindo el nombre, Miel. Miel. Maravillosa hija. Cheque a fecha. Sí, no se parece mucho a la madre, pero igual es un cheque a fecha. Ya, con ese nombre. Oye, papá, te presento a miel. Te derretís igual, ¿no? Qué exquisite. Oye, Isi, cuéntame una cosa porque este cambio de look maravilloso que con esa cara, bueno, cualquier cosa le queda bien. Pero este cambio de look, a ver, a mí me pasa que yo soy de cambios de look así radicales y dicen por ahí de que cuando una mujer se hace un cambio de look radical es porque se viene un cambio de vida. Y bueno, así fue. Me quedé sin pega. Ya. Me fueron y de repente dije, no, nada me puede hacer invencible. O sea, porque igual hay un golpe de ego ahí. Obvio. Al que nunca le ha pasado, déjame decirte, igual hay un golpe de ego. Obvio. Entonces dije, no, nada me puede derribar y vamos a hacer un cambio, hacer un cambio de switch. Y me corté el pelo, estoy trabajando en otra cosa por mientras, lo estoy pasando bien, estoy disfrutando. Pero eso querés saber, porque estás trabajando ahora, empezate un proyecto nuevo. Sí, cuéntanos. Ahora la verdad es que estoy ahí en unas conversaciones para la radio. ¿Qué tal? ¿Está vos? Radio online. Ojalá, no quiero contar nada para que resulte. Entonces dejémoslo en silencio. En silencio las ofertas de radio. Estoy trabajando en una productora que me tocó desafiarme y trabajar en algo completamente nuevo, lo que es la producción ahí. Como The Key Account Manager. Encontré genial. ¿Cuál sería tu rol en esta producción? Mi rol es que soy ejecutiva de cuentas, por decirlo de alguna manera. Ejecutiva de cuentas de una productora. Ah, bien. Está todo relacionado también con el mundo. Con el mundo, así que pasándolo súper bien, aprendiendo. Por eso el cambio. Muy bien. Toda la razón. Oye, pero esta mujer se las trae. No se queda ahí arranada porque no la llaman. Que la jefa la echa. Al contrario, sale New Look a romper las calles. Pero es que the show must go on. The show must go on. You got it, baby. No, porque además cuando... O sea, a uno estas cosas le llegan. A todo... O sea, ¿a quién no le ha pasado? A todo el mundo nos pasa. Pero a todo el mundo nos llega. Pero también cuando uno sabe lo que hace... Y lo que vale. Y lo que vale. Y quién es uno. Y eso es lo importante. Sí, está bien. Hay que seguir. Y eso es lo que ella demuestra cada día. Démosle un aplauso entonces, po. Un gran aplauso para la Isi. Es que, amor, muchas gracias. Yo soy la par número uno de la Isi. ¡Ay, yo tuya! ¡No amamos! Eso es lo bueno. Sí, así veo. Oye, pero espérate, yo quiero saber, Isi, ¿tú crees en la reencarnación? Sí, creo en la reencarnación. Yo no creo. ¿Tú no crees? No, yo no creo. ¿Tú crees que las almas son sabias de por sí, como que no evolucionan? Que nuestra existencia se termina en el momento que se nos va el último suspiro y pasamos a ser energía y a llenar el cosmos con nuestra energía. No es que volvamos a estar de vuelta en esta tierra con toda la tortura o con toda la alegría que significa volver a estar presentes en esta vida. Es complicado tema igual, ¿verdad? Sí, me imagino. Pero es como... Muy extremo. Claro, es como preguntar sobre la religión. Uno cree o no cree. Tampoco creo en la religión. No, no. No creo ni en la religión ni en los políticos. ¡Uuuh! Estamos por ahí, estamos por ahí. Pero no nos creemos en esos temas. Estefany, cuéntanos. Bueno, yo les preguntaba esto porque hoy día tenemos un invitado. De lujo. Que ya lo nombré, Matías Galesio. Él es un experto psicólogo en regresiones. Regresiones. Así que hagámoslo pasar. Por favor, un gran aplauso para Matías Galesio que vamos a conversar de las regresiones, del karma y de la energía. Hola, Matías. Discúlpame, yo no creo un poco, pero yo sé que tú me vas a convencer. Convencer no, pero te voy a explicar. Ya, eso es importante. Seguro y así podemos conversarnos. Nos sentamos. Yo quiero partir preguntándote, bueno, tú ya sabes la opinión acá. Un poquito. Yo creo, pero yo creo en la reencarnación, pero me pasa que de repente dudo en el minuto de que digo, cuando la gente muere, uno dice ya, ¿a dónde vas a ese alma? ¿a dónde vas? Bueno, la reencarnación parte de la base de que nosotros no somos este cuerpo, que este cuerpo es un vehículo y dentro del cuerpo, digamos, habita el ser, el alma, el espíritu, la energía que tú mencionaste. Y esa energía, ese ser, digamos, va pasando por distintos cuerpos dentro de esta vida, incluso. Científicamente, cada siete años está demostrado que el cuerpo cambia, todo cambia. Incluso hay experimento hoy en día en relación a, por ejemplo, con ratones, se ha hecho experimento y se ha hecho, se ha comprobado de que a nivel molecular también las neuronas se modifican, cambian. Por lo tanto, cada siete años tú tienes un cuerpo cero kilómetro, ¿no? Cada siete años. La mente también va cambiando. ¿Parten desde el cero? Cero kilómetros. No, el sentido, ¿en qué sentido? Me gustó esto. ¿Voy a partir de cero? En el sentido que, a nivel, claro, a nivel celular va cambiando tu cuerpo, tu mente también se va modificando porque tus intereses, tus deseos, ¿no es cierto? Pero hay algo que no cambia, que es el sentido de identidad. Que tú dices, bueno, a pesar de que tú ves una foto de tres años y tú tienes veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, tú dices, soy yo igual. ¿Pero eso es como la esencia? Exacto, es la identidad, es la continuidad que hay. Entonces, dentro de esta misma vida hay reencarnación. De hecho, hay un texto del Bhagavad Gita muy bonito, Bhagavad Gita es la Biblia de la India. Lo leía Gandhi, Einstein también acá, Emerson. ¿Qué te gusta decir? Como que es muy, yo hice un curso de yoga y es muy como cada siete años, en verdad, hay un karma y un krama que va pasando. ¿Por qué cada siete? ¿Por qué tiene que ser cada siete? Es que los científicos han demostrado eso. Eso me gustaría saberlo. Es un número bien especial igual. Ya, exacto. Entonces, dice el Bhagavad Gita, dice, así como el alma encarnada pasa continuamente la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A ver, y cuéntanos a todos en realidad, ¿qué es el karma y qué relación tiene con la reencarnación? Bueno, el karma es una palabra sánscrita, ¿no es cierto? Que es el idioma más antiguo de la humanidad y karma quiere decir acción, sencillamente quiere decir acción. Exacto. Perfecto. Pero cada acción tiene su reacción. Entonces, se supone que los seres humanos estamos metidos en una cadena de acción y reacciones, ¿no? Cada reacción también constituye una acción que a su vez provoca una reacción concomitante. En el fondo es como cuando uno le pega al dominó y empieza a girar todo. Exacto, exacto. Así es. Te hago una pregunta porque existe el karma que se traspasa como por generaciones. Por decirte, no sé, mi mamá fue mamá muy joven y yo fui mamá muy joven. Claro. Es como que yo he escuchado de que en el fondo tú hay cosas que tú no solucionas y las vas traspasando por generaciones. ¿Eso es así? Claro, eso forma parte de un estudio dentro de la psicología que se llama las constelaciones familiares o estudios transgeneracionales. ¿No? Donde se puede determinar que hay ciertas pautas, ciertas tendencias que se repiten en diferentes generaciones. Hay a veces secretos familiares, ¿no es cierto?, que se guardan muy bien guardados, pero que después explotan como síntomas en otras generaciones. Un tema bastante interesante ese. Sí, podríamos decir que tiene una vinculación con el karma. El karma no individual, sino que también hay karmas colectivos, donde muere mucha gente, por ejemplo, en un solo lugar. ¿No? ¿Y es verdad que estamos todos conectados? O sea, como entre familias. A mí me pasa como que si Gmail lo hizo de un principio, no sé si se acuerdan, Gmail al principio tenía que enviárselo solamente a seis personas porque tú eras el número siete. Exacto. ¿Por qué la vida no va a estar conectada? Exacto, nosotros no somos dependientes ni somos independientes, sino que somos interdependientes. Y eso es lo que tenemos que entender como seres humanos. Y yo creo que hacia allá va la tendencia de entender eso. ¿Y por qué el siete es tan especial? Porque, bueno, ahí entramos como en el tema de la GMT y esa verdad y todo eso, pero ¿por qué el siete es tan especial? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿El siete? El siete. Muchas cosas que fueron creadas en base al algoritmo del siete, por lo que estoy dándome en cuenta. Es una cosa más matemática. El siete está presente, digamos, claro. El tema de que dicen que cuando uno se reencarna, uno se reencarna solamente en... Pero ¿cómo te dais cuenta que te reencarnaste? No, pero ¿en personas o te puedes reencarnar en otros seres vivos? Fueron dos preguntas acá, no sé por cuál parto, por esta. Por la de la mujer primero, por favor. ¿Cómo? Entonces, tu pregunta, perdón, que me confundí. ¿La reencarnación? Ya. ¿Solamente dentro de seres de la misma especie? No, no, porque en realidad tú puedes hacer un buen uso de tu libre albedrío o un mal uso. El ser humano, digamos, está destinado para inquirir, para razonar, para entender la verdad, entender lo que le pasa, por qué está sufriendo. O sea, en resumen, el karma es lo que tú vas arrastrando que no has solucionado. Exacto. Y la reencarnación sería como ir, que es como la evolución. O involución. O involución. Claro. O la reencarnación es el castigo del karma. Porque tú, en el fondo, puede ser que tú también no cumplas con la misión o con el propósito de tu vida. ¿Me entiendes? Entonces tienes que repetir de curso. Y puedes involucionar. Entonces, ¿existe esa posibilidad? Siempre existe la posibilidad de involucionar o de evolucionar. ¿Pero a qué te refieres con involucionar? Por ejemplo, si tú no... ¿Qué tan grave puede ser? Quiero saber. Para todos los que han repetido, han involucionado. Antes de ir a un gusano, vamos por la mariposa. Si tú no usas la forma de vida humana, el propósito que tiene la forma de vida humana, que es inquirir, ¿no es cierto? Que es entender la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Vas a estar llevando una vida animal. O sea, te estás comiendo, durmiendo, apareándote, defendiéndote. Pero en el fondo, no estás inquiriendo. Entonces, por lo tanto, la naturaleza es tan sabia que te destina un cuerpo animal porque el animal no inquiere. Pero sí satisface muy bien el comer, el dormir, el aparearse y el defenderse. Puedes comer mucho más en un cuerpo de cerdo, por ejemplo. Puedes dormir mucho más en un cuerpo de oso. Puedes tener mucha más vida sexual en un cuerpo de paloma, por ejemplo. Las palomas tienen mucha vida sexual. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, si tú no cumples con el propósito de la vida humana, entonces la naturaleza te destina a otro cuerpo, a otro vehículo. Lo que pasa es que, bueno, el Vaishnavismo, que es el Bhakti Yoga, ¿no es cierto? Que es una corriente del yoga. Claro, en realidad todos los procesos de yoga, incluido el Bhakti Yoga, está conectado con la reencarnación y el karma, que son básicamente dos pilares básicos de la filosofía, de la filosofía de los Vedas. ¿No? Y yo que no creo. ¿Me va a pasar algo? ¿Es karma no creer? Porque son esas maldiciones de la Biblia, así. Si haces esto, te va a ir esto, el mal. Yo no creo, yo creo que somos energía y energía somos y energía nos transformamos. Pero el no creer, ¿tengo alguna penalidad por no creer en esta...? No, no en absoluto, o sea, en absoluto. Te puedo responder así, corto nomás, pero en absoluto. Yo quiero saber sobre las regresiones, porque encuentro que es un tema súper interesante el tema de la regresión. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace una regresión? ¿Cómo se hace una regresión? Sí. Te voy a explicar así, pero muy... Así, cortito, como muy general. Bueno, que la Estefi se quiere hacer una regresión. O sea, me presto. Bueno, la Isis también. Si tú quieres hacer una, me presto. Ok, muy bien. Mira, a ver, la hipnosis, o sea, la regresión está dentro de un contexto, una aplicación que... La hipnosis tiene una aplicación que es la regresión. ¿No? Tiene diferentes aplicaciones. Una de ellas es la hipnosis regresiva. Dentro de la hipnosis regresiva, digamos, hay ciertos métodos para poder llevar al paciente a un estado de transhipnótico, donde el, digamos, en este caso el psicólogo, el terapeuta, accede al inconsciente del paciente, donde están registradas todas las memorias, ¿no es cierto? Porque tú sabes que el inconsciente, nosotros somos 12% consciente y 88% aproximadamente inconsciente. Por lo tanto, todas las memorias de tu vida, digamos, de tu infancia temprana y de tus vidas pasadas, están archivadas, ¿no es cierto?, en el inconsciente. Están como programadas, como que alguien se vuelve como una programación. Exacto, pero no tienen acceso a la conciencia, digamos así, en el estado de vigilia que estamos, sino que hay que llevar la conciencia al estado, ¿no es cierto?, de transhipnótico, o a un estado, digamos, alfa, al menos, para poder acceder a esa memoria. ¿Y qué pasa si te haces una regresión con alguien que no la hace bien la regresión? ¿Te puede pasar, puedes tener una mala jugada con una mala regresión? ¿Te puede pasar algo malo? O sea, quedan algunas puertas abiertas, podríamos decir, ¿no es cierto?, del pasado, que tú puedes, digamos, rememorar ciertas cosas que son difíciles, digamos, de asimilar, cosas que te sucedieron, ¿no es cierto?, o cosas que hiciste. ¿O sea, alguna vez a la casa de regresión debiera ser un psicólogo siempre? Yo pienso que sí, desde mi punto de vista sí, ¿no?, desde mi punto de vista sí. Yo tengo una pregunta. Ahora, yo no tengo nada con los terapeutas que lo hacen y que, bueno, a lo mejor lo hacen bien, pero desde mi punto de vista tendría que tener una formación clínica dentro de la psicología. Yo una vez me hice un masaje, bien especial, con un psicólogo mexicano, medio chamanes y todo, y no me hipnotizó, no me hizo, no sé, mira esta bolita, como que no recuerdo en ningún minuto, sino que era un masaje por la columna, por la condalina, y de repente me dijo, oye, cuéntame lo que estáis viendo, y yo así como, ¿qué?, lo primero que ve ahí. Sí, y me hizo contar lo primero que veía y yo me empecé a imaginar unas cosas que, de hecho, no me acuerdo mucho contándolas, pero él después me contaba, como lo que yo le estaba contando, que era una muerte, como en una época medieval y no sé qué. Y me dijo, esa es tu vida pasada y te mataron porque danzaba y en los bosques y no sé qué, y me empezó a contar una historia y yo decía, ¿pero cómo?, a través de un masaje, o sea, ¿se puede en verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas ideas mal concebidas, con respecto a la hipnosis. La hipnosis en realidad es un estado de atención focalizada, eso es la hipnosis. Ah, perfecto. Es cuando tú te quedas, por ejemplo, muy pegada en una idea, absorta, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tiene... ¿Cómo tiene una meditación igual? Sí, es un estado meditativo, porque tú... Así me sentía. Pero preliminar, porque hay diferentes estados meditativos. Entonces, bueno, pero también hay diferentes estados de hipnosis, más leve y más profunda. Aquí voy, entonces, es un estado de abstracción. Por ejemplo, si tú estás pensando mucho en algo que te preocupa, y alguien te toca el hombro, tú ni siquiera sientes que te están tocando el hombro. O tú puedes estar comiendo incluso, y ni siquiera saber qué comiste, porque tu mente está en otro lado. Ah, bueno, a mí me pasa mucho eso. Claro. Que como que me bloqueo, cuando estoy como muy pensando en algo, me bloqueo el esteno y no escucho, no, nada. No, nada. Claro, porque la mente se desconecta en ese momento. Una facilidad de escuchar impresionante. Sí, porque la mente se desconecta de los sentidos en ese momento, ¿no? Se desconecta, ¿no? Sí, loco. Entonces, la idea es desconectar, digamos, los sentidos de la mente. Y que la mente se vaya donde el psicólogo, digamos, en este caso, el terapeuta, lo vaya guiando. Puede ser guiando a diferentes cosas. Podemos generar sugestión a través de la hipnosis. Por ejemplo, no la hipnosis, sino estados pre-hipnóticos. Por ejemplo, si yo te digo ahora que imagínate un limón, partimos un limón y que tú ahora lo tienes frente a ti y empiezas a mirar su textura y te lo acerca a la boca. Entonces, naturalmente, aunque no esté el limón presente, tú vas a sentir que tu boca saliva. Es muy poderosa la mente. Sí, muy, muy poderosa. ¿Te das cuenta? Finalmente, la mente es muy poderosa la mente. Bueno, con Einstein ocupábamos como el 10%. Es decir, si tenemos una capacidad más elevada, debemos llegar a otro estado. Hay un escritor, Brian Wise. Brian Wise. Casas de amor. Ah, yo leí ese libro. Qué lindo. Yo también lo leí. Es un psiquiatra muy interesante. No, no. Es que es muy heavy porque eran una pareja que se reencuentran en la consulta de él. Porque él es un psicólogo, regresionista también. Él es un psiquiatra norteamericano en la Universidad de Harvard. Es un PhD en la Universidad de Harvard. Y él era muy escéptico, igual que tú. Con respecto a las regresiones. Él hacía hipnosis, pero hipnosis dentro de una sola vida. Para sanar ciertos traumas de infancia. Pero él se dio cuenta que después de estudiar a una paciente, que esta paciente en el fondo no había, sus síntomas no se podían explicar a partir de una sola vida. Porque él la regresó dentro de la misma vida y no encontraba ninguna causa que explicara la sintomatología que ella estaba padeciendo, sufriendo. Por lo tanto, se le ocurrió ir más atrás, por curiosidad. Y llegó a que hubo un salto, digamos, en el sentido de que esta paciente recordaba momentos de vidas previas. Y ahí empezó, digamos, su viaje. No, es muy lindo. Y bueno, y ahora él es, podríamos decir, un evangelizador de este tema. Una consulta, a ver, al creer que uno puede seguir evolucionando, reencarnándose en diferentes animales, ¿y el sexo? Si uno es hombre, no sé, hace 500 años, ¿sigue siendo siempre hombre? No. ¿O puede ser mujer? Sí, de hecho, dentro de la teoría, digamos, la ley, la teoría, no sé, la hipótesis de la reencarnación, podríamos decir que tú naces con un tipo de cuerpo porque tú estuviste apegado a ciertas formas en tu vida previa. Entonces, si tú estuviste apegado mucho a una mujer de ciertas características, tú naces con esas características de esa mujer. De hecho, el Bhagavad Gita dice, o el hombre viceversa, ¿no? O sea, el hombre y la mujer, ¿no? Viceversa. O hombre con hombre también, digamos, o sea, eso es independiente de los géneros. Entonces, el Bhagavad Gita es un texto muy interesante que habla acerca de estos tópicos. A Bhagavad Gita. ¿Vaga? Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita. Gita, sí. Dice lo siguiente, dice, el último estado de existencia, el último estado de existencia que tú recuerdes en el momento de la muerte ese estado alcanzará sin falta. Entonces, lo último que tú recuerdes que es lo que estuviste más apegado durante tu vida en general, es donde tú vas a ir. Que eso es como cuando la gente se muere y dice que ve como su vida en un segundo. Ajá. Esas imágenes que tú debías ver en ese segundo es lo que estuviste más apegado. De hecho, en la India, por ejemplo, creman los cuerpos en general. No, los creman, ¿por qué? Porque el alma tiende a pegarse a su cuerpo cuando sale y se queda rondando ahí, ¿no? Sobre todo cuando el alma... ¿Por eso se crema? Claro. ¿Para que no pase eso? Para que el alma pueda, digamos, no seguir rondando a su cuerpo. Claro, exacto. Claro, porque ese cuerpo ya es inservible, ya no le sirve para seguir viviendo. Entonces, tiene que seguir adelante. Por eso quizás que hay almas en pena en todas partes. Bueno, yo creo, yo sin saber esta noción, yo siempre he querido que cuando muera me cremen. Yo igual. Y punto. ¿Tú también? ¿En serio? Sí. No, yo lo pensaba y era como no. Tú eres como categórico en todas estas cosas. Terminó, se terminó todo. No, y ya está escrito, todo mi hijo sabe, me muero al tiro a la hoguera. Lo único que me hacía como ruido un poco es que cuando uno se queda dormido en las noches, tú te duermes y en el fondo no sabes de ti. Entonces, eso es lo que uno... Lo único que a mí me hacía como dudar que yo decía, claro, quizás uno muere, duerme... ¿Queda en ese estado? ¿En ese limbo? ¿Cómo no entendí? Es que no te escuché bien. La pregunta. Cuando tú duermes, tú no sabes lo que pasa contigo hasta que te vuelves a despertar. Sí, sí. Entonces, quizás es lo único que me hacía dudar. Que un día yo dije, claro, cuando yo me quedo dormida ya no sé más de mí. Quizás cuando me muera no sé más de mí. Estoy muerta y chau, no se sabe más de mí. Pero ese mí que tú estás hablando, está hablando del cuerpo. Tú no eres ese cuerpo. El cuerpo está ahí. O sea, tú estás soñando. Tú eres la que habita el cuerpo. Tú eres la que habita el cuerpo. Tú estás dentro de ese cuerpo. Claro. ¿Te das cuenta? No, no es que yo soy el cuerpo. Este tema podemos estar horas y horas y realmente es interesante. Y maravilloso. Y veo que las mujeres tienen un encanto con la reencarnación y el karma. Increíble. Bueno, es verdad. Da para largo, para muy largo. Así que cuando quieras nos juntamos. Cuando quieras hacemos la regresión. Hagamos, háganse una regresión con Matías y la grabamos y la podemos ver, no sé cómo es. Pero sería muy interesante. Y aquí contamos la realidad de qué sentimos, qué nos pasó. Sería muy interesante. Eso. Bueno, pero la noche tiene que continuar. Exactamente. No nos podemos quedar acá pegados porque tenemos que seguir. Tenemos más invitados. Muchos más invitados. Tenemos los panoramas y se viene el lanzamiento de ASU. ASU Live Show. Despedimos a Matías y a la Isi. Un gran aplauso para estos invitados maravillosos con una sabiduría y con una belleza y un talento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un millón de gracias. Gracias a ustedes por venir. Y nosotros vamos y volvemos dentro de unos minutitos más con más. Warm Up. Canal 108 live streaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos de vuelta y hemos comenzado el último capítulo, el último bloque de este capítulo de Warm Up. Porque todo lo bueno tiene que terminar en algún minuto, pero vamos a volver. Pero ahora estamos en el último bloque y este bloque yo no lo puedo comenzar si no es con mi Jones Soda. Yo, espérame, yo voy a buscar la mía porque está acá. Todavía no tienes la tuya, pero ¿cómo? Estaba esperando que tú me dijeras. Bueno, te tengo que contar, primero les tengo que contar, Jones Soda es una bebida que tiene endulzado con azúcar de caña. Exactamente. Viene en siete colores, o sea, siete sabores. Es realmente riquísima una bebida premium y que es sin alcohol. Sin alcohol y otra cosa, un tip importante para las mujeres. A ver, ¿cuál? Tiene 30 calorías por cada botella. Qué mejor entonces, tiene pocas calorías, tiene varios colores. Así que un salud por Jones Soda. Un salud por Jones Soda, que es parte de nuestro programa. Yo quiero dar otra salud y quiero que le entreguemos un gran, gran aplauso a Cristóbal Bach, que ha sido nuestro día y día en la noche. Cristóbal Bach, que nos está musicalizando este increíble programa. Porque realmente la música ha estado espectacular y sin música esto no sería lo mismo. No, es lo mismo porque Warm Up tiene la tendencia y la vanguardia en música. Y aparte de eso, yo quiero dar las gracias a DJ School por hacer posible que estemos transmitiendo live streaming desde el Hotel W. Así que un gran aplauso para DJ School. Espérame, espérame, espérame un poquito. Yo sé que tú me traes una invitada muy especial. Pero que no especial, es increíble. Así, ya, cuéntame quién es. Es una artista maravillosa, mujer, preciosa, acaba de lanzar su último disco. Y viene a lanzarlo acá. Y lo va a lanzar acá. Quiero darle la bienvenida y un gran aplauso a Asu. ¡Bienvenida, Asu! ¡Hola, Asu! ¿Cómo estás? Gusto de tenerte acá en Warm Up. Oye, muchas gracias. Acá, sentémonos, por favor. Por la invitación y venir a mostrar acá mi segundo disco, Rock Pop. ¡Acento! ¿No sentamos? Ok. Así que, bueno, estoy muy feliz. ¿Estás feliz? Sí. Bueno, nosotros también estamos muy felices de tenerte acá. Nosotros queremos que nos cuentes un poquito cómo nace la historia musical de Asu. Bueno, Asu, vengo de una familia de folcloristas de músicos desde mi tátara abuela. Mi bisabuela, mis tíos, todos son músicos. Cuatro generaciones de artistas. Sí, mi tátara abuela tocaba el arpa, mi bisabuela guitarra de respuestas, que es un tipo de afinación. Y bueno, ahí vengo, saco mi primer disco, Folclor Rosado, postulé al Festival de Viña, que voy representando a Chile. ¿Qué año? 2013. 2013 postulaste al Festival de Viña. Cuéntanos. Y no, una experiencia increíble. Y luego fui candidata a reina. ¿Del festival? Ese año. ¿Quién más estaba contigo? Cuéntanos, porque recordemos. Estaba la Dominica Gallegos ganó. Dominica Gallegos. Perfecto, yo me acuerdo. Tú debiste haber ganado. Pero bueno, todo sirve, una linda experiencia. Y ahora acabo lanzando el segundo disco que se llama Asu. Y porque reúne varias historias muy personales mías, entre sonidos, letras. Así que dije, se va a llamar Asu. Y este disco lo grabaste en Los Ángeles, ¿o no? Antes de echar a esa pregunta, ¿qué significa Asu? Porque realmente la gente, yo no sé, y la gente me imagino que nos está viendo, que tenemos un gran espectador, les gustaría saber. Me pusieron nombre de chica de provincia María Azucena. Ah, Azucena, es el nombre de una flor. Sí, es súper largo. En los pueblos casi todos somos María Esther, María Azucena, María Galorella. Y como es tan largo, bueno, mi papá me dice María Azucena, pero todos mis amigos me dicen Asu. Pero me encanta Asu y Azucena es el nombre de una flor, así que igual es muy, muy bonito. Power. No, y yo le agregué una zeta, porque Asu con una sola zeta era chiquita, así que ahí quedó como el logo que está apareciendo. Ya, y ahora cuéntanos, ¿grabaste este disco en Los Ángeles? Sí, grabé este segundo disco en Sonic Ranch, que es el estudio más grande del mundo y uno de los más importantes de Tony Rancid. En Texas y en Los Ángeles, California, nos encerramos tres meses, tres meses allá. ¡Wow! ¿Cuántos temas sacó este disco en tres meses? Son ocho canciones. Ocho canciones. Pero eran cincuenta. Ah, ya. Tuvimos que... Pero una capacidad de composición no menor para tener cincuenta canciones, es decir, ¡wow! Un aplauso entonces para Asu. Un tremendo aplauso más fuerte, por favor. Por favor, más ánimo. Bueno, y ahí llegó el minuto de la selección de esos temas. Claro, más que nada ahí entra el productor que le dice las canciones y uno tiene que ceder y no ser egoísta y no decir, mira, no, estas son mis canciones. O si el productor te dice, hay que crear otro coro o otra letra, bueno, hay que hacerlo. ¿Cuál es el estilo musical de Asu? Porque es un nombre de una flor, entonces uno tiende a decir, puede ser un poquito más gentle, más tender. ¿Cuál es tu estilo? Bueno, el primer disco es Folclor Rosado, tiene cosas de folclor, pop, historias mías. Yo estuve en un grupo de folclor de niño y tenía cosas como también de niño. Y a este segundo es más mi crecimiento como mujer, rock, pop, con cosas de punk. ¿De punk? ¡Guau! ¡Ah, tiene raíces punk! ¡Se las trae! Es una flor anarquista. Ya, qué bueno. La más linda energía de mi voz. Perfecto. Es un anarquista... Pop. Bueno, es decir... Perfecto. Bueno, yo sé que ahora firmaste hace poco con un sello argentino. Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, mi productor es Eduardo Bergario, que es argentino. Acá están nominados los Grammy Latin. Ya. Él es muy importante dentro de la música. Y cuando nos sentamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este disco? O sea, ¿dónde lo vamos a promocionar? ¿Dónde lo vamos a mostrar? ¿Cuáles son los espacios? Y mi productor me dice, voy a crear un sello para sacar tu disco. Y creo Pana. Pana. Así que fue como primera artista de... Perfecto. Oye, y ya tus temas están sonando en la radio nacional, están sonando en Argentina, en México. ¿En qué mercado estamos? Hoy día es el día uno de mi promoción. Así que todos ustedes y usted y el programa del Canal 108 me van a dar la buena suerte. ¿Qué pasa de aquí? Desde mañana para la promoción. ¡Guau! Bueno, vamos a tener, darte mucha energía porque te va a ir increíble. No, desde ahora moviendo todas las redes para que ASU sea todo un éxito. Un éxito. A nivel nacional e internacional. Así que los que están sintonizando, quédense porque viene... ¿Cuántos temas vas a cantar? Yo hoy toco cinco canciones, así que... Tenemos ASU para rato entonces hoy día. Sí, bueno. Tremendo panorama. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto, ustedes saben que desde chiquita sigo a Stephanie con su esposo. ¡Ay, gracias! La música, la música es esa que hacen y para mí es como casi un milagro decir, ¡guau! Me están entrevistando ella, ella, él. Gracias. No puedo creer lo que nos estás diciendo. ¡Papuro! ¡Qué linda! Hay una fuerza entre los músicos, los artistas, nos tenemos que unir porque al final el arte es crear realidad para los demás. Exactamente. Y eso es amor. Eso es amor. Así que, bueno, muchas gracias. Y la única manera... Gracias a ti por tenerte, quédense sintonizándonos porque ya viene ASU y la vamos a despedir con un gran aplauso, por favor. Gracias. Le vamos a dar un minutito para que se vaya a preparar porque vamos a tener el privilegio de escucharla en vivo. Así que, mientras tanto, vamos a llamar a Evelyn que nos va a venir a contar todos los panoramas de este fin de semana. ¡Hola, Evelyn! ¡Bienvenida, Evelyn! ¡Vamos, ASU, que se va a ir a preparar y van a tener el privilegio de escucharla en vivo! ¡Otro aplauso para ASU! ¡Vamos! Ya, Evelyn, cuéntame, porque la noche... Ya, pero espérate, no, espérate, no, no, no apuremos. Yo quiero saber, la noche no termina acá, estamos recién empezando estos warm-up y se vienen muchas cosas este fin de semana, ¿o no? Este fin de semana, sí, como siempre, como cada fin de semana vamos creciendo aún más, Santiago, y la movilidad electrónica está que arde. Tenemos visitas internacionales cada fin de semana y eso a mí me encanta. ¡Cuéntanos, cuéntanos! Bueno, hoy día me gustó, clasifiqué un panorama que se hace en los rooftops más importantes de Santiago. ¡Guau! ¿Cuál sería ese? Está en el Néstor Pinto 90, aquí tengo un torpedo, de Magic House, de Rooftop. ¡Magic House! Sí. ¿Qué me gustó? Quiero comentar este panorama porque clasifican a todos los turistas que pasan en Santiago o que viven, entonces es un intercambio de culturas. ¡Perfecto! Así que me encantó. ¿Volvamos a repetir la dirección? Ernesto Pinto Lagarrí de 90. ¿Y las redes sociales la tenemos? Las redes sociales en el Instagram de Rooftop. Instagram. En Instagram, en Facebook, en Facebook, en todo. Bueno, ahí ya saben, ahí tienen un panorama. Este panorama está buenísimo. Sigamos. Para si quieran intercambiar culturas. Maravilloso. ¿Y qué tenemos para hoy en la noche? Eso es uno. Luego tenemos ahora siempre la feria, que a mí me encanta nombrarlo. Es un clásico. La feria es un clásico. Siempre lo vamos a nombrar Canal 108, siempre, porque es la catedral de la música. Es una 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 catedral de la música. Aparte que Fernando es de verdad un amor y siempre lo nombraré. Hoy día está Andrés Butano con On The Rock. Muy bien. Es un ciclo que está produciendo Andrés Butano los días viernes. Exacto. Y lo está haciendo el warm-up un argentino. Así que Luciano, se llama el argentino, el apellido... Luciano Gallardo. Luciano Gallardo. Eso. Luciano Gallardo. Hay muchos Lucianos, ¿no? Bueno, pero como nuestro Luciano, hay uno solo. No hay otro Luciano. No más quisieran ser como él. Bueno, saludos a Luciano ya que lo mencionemos. Bueno, ¿y se viene algún otro panorama hoy día de la noche? Bueno, el panorama hoy día, aparte de la ASU. Hoy, aquí, después de hacer una fiestita ahí en Whisky Blue, así que todos los que están viendo pueden venir y probar exquisitos cócteles que está haciendo el WB Lounge aquí en WB. Oye, Evelyn, y cuéntame, ¿qué se viene para mañana? Mañana. Por tomorrow. Mañana tenemos internacionales. Ok. Sí, así que hay que prepararse. Es que ahora hay internacionales todos los fines de semana. Eso hay que decirlo. Buenísimo. Mañana tenemos internacionales en Espacio Broadway. Cuéntanos. Vinicius Honorio, un brasilero. Brasileiro. Exacto. Mucho gustoso. Viene a deleitarnos con su música a Espacio Broadway, así que abríguense si quieren ir para allá y prepárense. ¿Quién lo trae? Sankis. Sankis. Muy bien. Parece, es más rápido por este lado. Bueno. Soy parte de la cena. En Espacio de Música. Oye, maravilloso. Esos serían los panoramas para este fin de semana. También mañana en Caupolicán a la Argentina. Lulú, aquí no tengo torpeo. Lulú Manayet. Es una fiesta It's My House. No, House Heroes. Sí. Sí. En el Caupolicán. En el Caupolicán. Bueno, ustedes. Estamos de panoramas. Bueno, ustedes ya lo saben. Todos los panoramas de este fin de semana. Ya sabemos dónde ir hoy día y sabemos dónde ir mañana. Mañana, exacto. Pero, antes de terminar este warm-up, se viene nuestra tremenda artista nacional, ASU. Queremos saber, ya estamos como para comenzar a lanzar este disco acá en vivo. Vamos a ir a un bloque. Vamos a una pequeña pausa. Y volvemos con ASU Live desde el Hotel W. Entonces, no se despeguen. No se olviden de nuestras redes sociales. Instagram, canal108.cl. Facebook, canal108. Y nuestra página web, canal108.cl. Y ya volvemos con más warm-up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!